La vida y el triste final de Romina Power Romina Francesca Power, nacida el 2 de octubre de 1951, es una actriz y cantante estadounidense originaria de Beverly Hills, California, hija de la estrella de Hollywood, Tyrone Power y la actriz Linda Christian. Ella logró el éxito internacional con el dúo musical Albano y Romina Power junto con su entonces esposo, Albano Carrisi. Nacida en Los Ángeles, Power es la hija mayor del ídolo de la pantalla estadounidense Tyrone Power, famoso por The Black Swan, Nightmare Ellie, película de 1947 y La Máscara del Zorro de 1940. Y su segunda esposa, la actriz mexicana Linda Christian. Después de que sus padres se divorciasen en 1956, ella y su hermana menor, Taryn, vivieron con su madre en varios lugares, principalmente en México e Italia, donde ella y su hermana pasaron gran parte de su infancia, aunque Romina asistió a la escuela Cobham Hall en Kent, Inglaterra. El padre de Romina, Tyrone Power, protagonizó The Black Swan con la actriz irlandesa Maureen O'Hara. Su interés por la música fue evocado en su infancia por los musicales estadounidenses de la década de 1950, también por bandas de mariachis mexicanas y la música italiana de la década de los 60. En su adolescencia, Power descubrió a los Beatles y a Bob Dylan, lo que la inspiró a componer música. Después de recibir una guitarra como regalo de cumpleaños, aprendió acordes y escribió sus primeras canciones. Apareció en varias películas, principalmente de lengua italiana, a partir de los 14 años, incluyendo la adaptación de 1969 de la novela Justin del Marqués de Sade, dirigida por Jesús Franco. En la década de 1960, se comprometió con Stas de Rola, hijo del pintor Balthus. Stas le presentó a Paul McCartney, Jane Asher y Sid Barrett, quienes luego se hicieron amigos. Conoció a su esposo, el cantante y actor Albano, mientras actuaba en películas en la década de los 60. Se casaron en 1970. En 1975, formaron un dúo de cantantes, que se convirtió en una sensación en Europa continental y América Latina, lanzando múltiples álbumes en diferentes idiomas y logrando el séptimo lugar en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1976 y 1985 para Italia. Entre sus mayores éxitos se encuentra Felicità, Sarazán, Tú sol tanto tú, Chisará, Semper Semper y Libertà. En 1989, después de la caída del secretario general del Partido Comunista y presidente rumano, Nicolae Cecescu, su canción Libertà se escuchó en la Radio Nacional. En 2005, Power fue juez en el programa de televisión italiano, Balando con la Estele. Entre 2006 y 2007 organizó exposiciones de sus pinturas, principalmente en Milán. Al mismo tiempo se dedicó a dirigir su película Upaya, de 2006. En 2007, Power compró una casa en Sedona, Arizona, y decidió regresar a los Estados Unidos. La clamorosa entrevista en la que reveló sus planes fue publicada en una revista italiana llamada Diva Edona. En el otoño de 2012 se lanzó su álbum, Dalontano, que contenía canciones escritas en 1999. En el verano de 2013, Albano y Romina Power se reunieron, según se informó, solo de forma profesional y, por última vez, para un concierto en Moscú. En 2015, Albano y Romina Power se reunieron nuevamente para una aparición especial en el Festival de San Remo. Power es políglota y habla cinco idiomas, inglés, italiano, español, francés y holandés. En enero de 1994, mientras Ylenia residía brevemente, con un músico callejero en Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos, desapareció. Posteriormente, las autoridades arrestaron al músico en un caso no relacionado, pero luego fue liberado porque la policía no encontró ninguna prueba en su contra que lo relacionara con la desaparición de Ylenia. Según Albano, la desaparición de su hija jugó un papel catastrófico, en la disolución de su matrimonio. Él y Power se divorciaron en 1999. En diciembre de 2014, Albano pidió a las autoridades estadounidenses que anunciaran la presunta muerte de Ylenia. Sin embargo, Power todavía cree que su hija está viva. Poco después de su reubicación en 2008, a su madre Linda Christian le diagnosticaron cáncer de colon, por lo que se fue a vivir a la casa de su madre en Palm Springs, donde permaneció durante tres años hasta su muerte el 22 de julio de 2011. En una entrevista en noviembre de 2009, que concedió a la televisión italiana, afirmó que había considerado, al menos durante algún tiempo, un posible regreso a Italia. En la actualidad, Romina Power vive y trabaja permanentemente en los Estados Unidos, donde reside a tiempo completo. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Romina Power. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.